Yo le he trasladado cuál es la posición del gobierno de España, que conoce bien, y lógicamente qué es lo que estamos defendiendo tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Y es el respeto al derecho internacional, el respeto al derecho internacional humanitario. Y desde luego también nuestra firme condena a cualquier tipo de violación, de ataque, de vulneración de ese derecho internacional humanitario. Sea en Gaza, sea en Cisjordania, sea también en Ucrania, o más recientemente, como estamos viendo en estas últimas horas y en estos últimos días, en Líbano. Y permítanme también, desde este punto, criticar y condenar los ataques que está sufriendo la misión de Naciones Unidas, Finul, en Líbano, por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Nos parece algo absolutamente condenable, rechazable, y que sirve para recordarnos la urgencia de acabar con la violencia, de que cese esta espiral de violencia en Líbano, en Gaza y en Cisjordania, y que podamos de una vez por todas encontrar la vía diplomática para la resolución de conflictos en términos pacíficos. Y eso es lo que va a defender siempre España, es lo que le he trasladado al Papa Francisco, sobre cuál es la posición de España, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Una posición de coherencia, de respeto al derecho internacional, y de respeto también al orden multilateral. En segundo lugar,